... ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, muy contento con el triunfo. ¿Cómo ha sido tu participación? ¿Cuál es tu situación? Pues bueno, yo he probado lo mío a saltar y bueno, creo que ha habido un buen nivel, los toros han valido, ha habido un buen concurso y la gente pues yo creo que se ha ido muy contenta de aquí. Y bueno, yo también. Después de las primeras chantas has llegado a la cena con nuestros cinco compañeros. Bueno, los recortes, los quiebros, los saltos de la final han estado, vamos, lo han olvidado absolutamente todo. Sí, la verdad que hoy en día hay un nivel muy grande en los toros en esto de los recortes y bueno, pues esperemos que siga habiendo esta afición, que sigamos para adelante y bueno, pues el público es el que manda y que nos ayude a seguir con esto. Cuéntanos, ¿cómo han sido tus saltos finales? Pues he pegado, primero un tirabuzón a Porta Vallola, luego he pegado un salto a piafuntos, un salto en las piernas atrás, que es un salto que viene de plazo ya, y luego un salto a piafuntos de espalda. Va a variar un poquito. Cuéntanos también, para conocerte un poquito más, eres de fútbol, de Valencia, ¿cómo os ha sido tu temporada? Pues la verdad que este año ha sido muy buena, llevo nueve concursos y he pasado a siete finales, llevo cinco ganados ya y bueno, esperemos que acabe igual que empezado. ¿Por dónde has ganado? Pues he ganado Castellón, he ganado en Casetas en Zaragoza, en Portugal Arruda dos viños, hoy aquí Teruel. ¿Y mañana y pasado mañana? Pasado mañana vamos a Pamplona, a la Feria de San Fermín. Eso es complicado, ¿no? Eso es complicado, pero bueno, iremos con mucha ilusión y a intentar triunfar también allí. Al menos lo has motivado porque vas como ganador de aquí de Teruel. Sí, sí, la verdad es que sí, que hoy en día estoy en muy buena forma y bueno, espero que me utilice mucho. ¿Alguna dedicación? A mi madre, a mi padre, a la familia, a la novia y a los amigos y a todo el público de Teruel que apoya mucho. ¿Sabe cuántos años tienes? Pues tengo 24. ¿Y desde cuándo te dedicas a esto? Pues empecé jovencito, empecé con 16 años, que al principio casi ni me dejaban salir, pero bueno, poquito a poco se han ido convenciendo a mis padres de que esto es lo que me gusta y lo han aceptado. ¿Cuándo te pones delante de todo lo que pasa por tu mente? Bueno, sinceramente no pasa nada. Antes de salir y después sí, pero justamente cuando estoy mejor. Solo pienso en hacer las cosas bien, en agradar y bueno, y eso. ¿Algún momento has dicho, jo, me macho? No, 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 que va. No, nunca. Bueno, pues Javier López, que ya te desea ser el grupo de campeón y es a otro competidor, a David Porte, a la red del activismo. Que el año pasado también ha estado bastante bien, que ha estado aquí al final. Sí, sí, hoy ha estado muy bien también. Bueno, ha quedado segundo empatado con el tercero. Es una gran persona, un gran recortador y le espero lo mejor. Gracias. Felicidades a mí. A vosotros.